El uso del silo bolsa es una herramienta estratégica muy importante en la Argentina. Se estima que este año, con la buena cosecha de gruesas, se va a almacenar alrededor de 45 millones de toneladas bajo este sistema. En ese sentido, las recomendaciones del INTA están orientadas a que las pérdidas sean lo mínimo posible. Las recomendaciones están volcadas a mantener una muy buena hermeticidad desde el inicio. Uno de los principales problemas que tenemos en gran almacenado, que son los insectos, el productor o el ocupador tiene que tener en cuenta que el silo bolsa es una muy buena herramienta para prevenir los insectos y, en todo caso, para controlarlos. A partir de noviembre pasado, se eliminó un insecticida muy importante en Argentina, que es el DDP, que era un insecticida que permitía controlar si teníamos una infestación rápidamente y poder encargar el grano y despacharlo hacia la venta. Esa posibilidad no está más. En el caso del silo bolsa, al ser un sistema hermético, tenemos la posibilidad de usar fumigantes con muy baja dosis, haciendo de una forma muy económica y, por otro lado, garantizar la mortalidad total de los insectos si es que la bolsa tenga una hermeticidad bastante buena. Por otro lado, la bolsa es un envase nuevo cada vez que se usa. Eso lo que hace es prevenir la infestación desde un inicio en el grano. Muchas veces la infestación en el acopio se da desde la propia estructura. Entonces, eso con el uso de la bolsa lo estamos, de alguna forma, evitando. Al momento de almacenar grano húmedo, el productor o el acopiador tiene que saber que los plazos están limitados básicamente al tipo de grano y a la ubicación de la bolsa. Por ejemplo, en el caso de maíz, es embalcarse, las temperaturas durante otoño e invierno son bajas, lo que hace que uno pueda almacenar un maíz a 16-17% de humedad durante ese plazo, otoño e invierno, sin mayores problemas. Ahora, si nos trasladamos a la zona centro-norte de Córdoba, bueno, las temperaturas son menos limitantes y eso puede hacer que haya un deterioro mayor de grano en ese plazo. Entonces, las recomendaciones están atadas un poco al régimen climático o de temperaturas que tenemos en la bolsa. En el caso de girasol, bueno, hay que saber que el contenido de aceite es muy importante en la conservación. Por encima del 50% de aceite, bueno, ya pese a ser un girasol riesgoso, a 11% de humedad y habría que considerar almacenar la menor humedad. El principal indicador que se afecta es el contenido de acidez, entonces, si almacenamos un girasol a esa humedad y con ese contenido de aceite, probablemente en poco tiempo el contenido de acidez se salga de los estándares indicado por la norma. Entonces, resumiendo, es considerar una muy buena hermeticidad y tratar de mantenerla. Es una muy buena herramienta para la prevención y control de insectos y estar muy atento a la estrategia de uso en granos almacenados según la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!